Señores, continuamos en el número uno, por supuesto, disfrutando de una propuesta diferente. Esto es el toque de queda. En este momento vamos a hablar con un pilar que ha puesto San Francisco de Macorís en alto. Hoy hemos visto la evolución que ha tenido el Parque Duarte y es que a nivel nacional ya conocen la nueva evolución que ha tenido San Francisco de Macorís. Pero, por supuesto, debemos darle las gracias al creador de todo este nuevo concepto, Flycam. Ángelo Vázquez con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Cuéntanos sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste con esto de la fotografía, de la edición y demás? Bueno, nosotros empezamos en el 2007 a incursionar en la parte de lo que es los videos y eso. Empezamos con una compañía que es muy conocida en Santiago, se llama Araña Production. Están ligados o dirigidos a hacer lo que son bodas, cumpleaños y ese tipo de cosas. Y desde ese entonces venimos con todo este mundo de lo que es el audiovisual. ¿Cómo has visto la evolución de la fotografía en la República Dominicana? Antes no se le daba el valor que tiene ahora mismo. Realmente la fotografía ha tenido una gran evolución gracias a las redes, el poder de las redes. Podemos ver a líderes, fotógrafos de diferentes partes del mundo, los diferentes estilos. Y hemos ido adoptando, nosotros como dominicanos hemos ido adoptando lo que son las líneas y las tendencias que se ven en las redes. Hace mucho tiempo me estabas contando detrás de cámara que emigraste a Santo Domingo, ¿verdad? No, Santiago. 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 Entonces, cuéntame por qué ahora venir a San Francisco de Macorís y mostrar la parte bien que tenemos nosotros. Realmente nosotros nunca hemos salido de San Francisco. Simplemente cambiamos de localidad a Santiago en el año 2003. Perdón, estamos viendo parte de tu trabajo. Muy duro, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente salimos de San Francisco en el 2003. Mi familia decidió mudarse a Santiago como cualquier familia, en busca de mejoría, en busca de mejor futuro. Pero nunca hemos dejado a San Francisco de lado. Incluso mis abuelos, que quizás no estén viendo ahora mismo en televisión, son de aquí de San Francisco, mis tíos, hermanos de mi mamá, hermanos de mi papá también. O sea que somos de San Francisco realmente, lo único que vivimos en Santiago. Perseverancia es lo que te ha marcado a ti para poder continuar mostrando la mejor parte de la República Dominicana. Cuéntame sobre este proyecto, Flycam. Realmente esa palabra es una palabra muy poderosa. Una palabra que te mantiene dentro de una meta. Cuando tú estás en un camino, tú dices, bueno, yo quiero lograr tal cosa. Si tú no tienes la perseverancia, no tienes la persistencia, entonces no vas a poder lograrlo. Realmente Flycam RD inicia como Flycam RD en agosto de 2016. Compramos un drone propio, ya que teníamos desde el año 2012, volando helicópteros y siendo como cámara operador de diferentes helicópteros, tuvimos la oportunidad de trabajar en el video Flor Pálida de Marc Anthony, conjunto con Helicam RD, que es como quien dice nuestro mentor en esta área de lo que es el aeromodelismo. Cuéntame sobre esta parte. En República Dominicana hemos visto últimamente que se ha puesto en tendencia lo que es las fotos aéreas. ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es tu punto para poder diferenciarte de los demás? Realmente el sello nuestro es llevar al mundo, mostrarle al mundo lo bello que es República Dominicana. O sea, queremos mostrar, junto con mi hermano Luis Gómez, que está aquí presente con nosotros también, que va a estar en el programa, siempre nos ha destacado mostrar lo que es la belleza. Siempre la gente quiere ver lo bonito para uno poder traer el turismo. Queremos motivar a que no se hable de cosas malas. Flaicam RD entiende que el poder de cambiar un país no está en un hombre, sino es responsabilidad de todos. Todos debemos aportar un granito de arena para así poder lograr una meta en común. El turismo crece muchísimo con esta parte de las fotografías aéreas. Y es una evolución que hemos tenido últimamente en lo que es la fotografía. Yo sé que mucha gente se está preguntando qué es este aparato, que vamos a ver. Dale, mete mano de una vez. Vamos a ver qué es lo que la gente dice. Ayúdenme allí para que vean el drone y la demostración. En vivo y en directo. Señores, ahí estamos viendo el drone de Flaicam RD, llegando aquí con una precisión increíble. En el mismo centro se va a parar. Con una fuerza vieja, ¿qué tiene eso? Pero bien, pero bien. Un aplauso, un aplauso. Este equipo más o menos cuánto cuesta. Realmente el equipo vacío, o sea, bueno, ese kit completo, anda ahora mismo en $1.650. Viene con una batería, viene con este control y un juego de hélice. Le pidan uno a Roberto, dijo Roberto. Excelente. Vamos a ponerlo en el carrito. Háblame de esto. La gente en los últimos años ve la fotografía como un adorno. O sea, te dicen, vamos a tener una foto y no le dan el valor económico que conlleva esto. Porque tú has tenido una preparación desde hace mucho tiempo para hacerte profesional en la fotografía. ¿Qué has visto tú en el cambio de esto? ¿La gente ya valora más o todavía seguimos en la secuencia de que una fotografía es cualquier cosa? Realmente, si nos vamos al concepto de fotografía, la fotografía tiene un poder increíble en lo que es el tiempo. Una fotografía puede frisar momentos. O sea, podemos guardar un momento para toda la vida. Entonces, a veces nos olvidamos de la parte de valor y no vamos a la monetaria. Algunas veces algunas personas se nos acercan y dicen, mira, yo quisiera que tú me regales una fotografía o quisiera que tú me vendieras una fotografía. Y realmente el valor que nosotros le damos a la fotografía es mantener ese momento vivo. Cuando estaban reconstruyendo el parque de San Francisco, pasamos por ahí y dijimos, bueno, cuando lo terminen, esto es porque realmente es el ícono. Es como quien dice nuestro downtown, es la parte céntrica de San Francisco. Y desde que lo terminaron, pues bajamos acá, hicimos la fotografía, porque entendemos que San Francisco es una ciudad bella, una ciudad hermosa, que es nuestra ciudad realmente. Y queremos darla a conocer al mundo, que la vean como es. No que la huelga, que todo aquello, no, no. San Francisco es una ciudad hermosa. Una ciudad que realmente consta de personas de valores, de personas de respeto. Tanto fajadores, personas como todos ustedes, que son gente que están luchando día a día por conseguir, ¿verdad?, un buen futuro. San Francisco es, para mí, la cuna de muchos talentos. Desde aquí han nacido muchos talentos realmente. Así es, de verdad, debo agradecerte por estar con nosotros. Esta plataforma busca siempre llevar buena información. Y tú, esta noche has dado muestra que tú has podido llegar al corazón de muchos dominicanos que, por ejemplo, en Estados Unidos pueden vivir. Y no han visto la remodelación que tiene el Parque Duarte. Y has hecho tendencia al San Francisco de Macorís. Agradecerte. De inmediato manda, envía un saludo a todas esas personas que están aquí. Luis Gómez está aquí. No, ese es mi hermano, mi amigo y todo. Redes sociales para que la gente te siga y números de contacto. Flycam RD en Instagram. Ángel Luis Vázquez R en Instagram también. Número de teléfono, 849-855-4572. Agradecerte de manera especial. Auguramos muchos éxitos en tu carrera. E invitamos a todas las personas que puedan entrar a Instagram a poder seguirlo y ver todas las nuevas fotografías aéreas que tenemos. Señores, vamos a continuar con el número uno, el toque de queda. ¡Gracias!